El Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes continúa en permanente aplicación de esquemas para hacer más eficiente su labor. Este día hizo entrega de constancias de capacitación a 40 custodios en manejo y control de disturbios y traslados de reos. Luis Alfredo Bernal Ainsa, director de ITAMA, y Miguel Sesma Quibrera, director del Instituto Superior de Seguridad Pública, encabezaron la ceremonia de entrega de constancias a personal de responsable de atender a los adolescentes y jóvenes que han quebrantado la ley. El ITAMA ha buscado en los últimos años mecanismos alternativos para atender a los jóvenes a través de programas psicológicos, educación, capacitación, pero poco habían hecho con su personal operativo. Este curso tuvo duración de 120 horas y se dio en un lapso de 10 días a cargo del personal del ISPE.